¿Dónde estás entonces, cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, precederos de amor Os enseñé mi trotito peor Retales de mi vida, fotos a comprar Me siento hoy como un halcón Herido por las fechas de la intercidumbre ¿Dónde sabes en dónde, cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloran de tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, precederos de amor Os enseñé mi trotito peor Retales de mi vida, fotos a comprar Me siento hoy como un halcón Herido por las fechas de la intercidumbre Me contó el cielo una y otra vez Me contó el cielo una y otra vez No quiero defender, llame mi alma y déjame en paz, quiero intentar no volver a caer. No quiero defender, llame mi alma y déjame en paz, quiero intentar no volver a caer. No quiero defender, llame mi alma y déjame en paz.